Capitán Dale, ¿todo bien? Me temo que al otro capitán lo he mandado a por pan. Soy tu nuevo copiloto. Y siempre voy al trabajo con una sonrisa. Deberías estar muerto de miedo. ¿Por qué? Porque voy a hacerme con la ciudad. ¿Qué? Batman te detendrá. Siempre lo hace. De eso nada. Pues esta noche será diferente. ¿Pero qué? La ciudad está siendo atacada por las mayores mentes criminales de Gotham. Enigma. El espantapájaros. ¿Su pizza? Brain. Dos caras. Abre esa puerta, gatita. Catwoman. Miau, miau, ya, miau, miau. El pingüino. Crazy Quilt, Eraser. Polkadot. La Mimo, Tarántula. Ray Toon. Orca. Polilla Asesina. Liebre de Marzo. Amo del Zodíaco. El Caballero Fantasma. El Rey Reloj. El Hombre Calendario. El Hombre Cometa. Catman. Zebra Man. Y el Rey Condimento. Te has inventado alguno, ¿no? No, son todos reales. Métete en Google.